Cuando hablamos de una campaña profundamente contaminada, tiene que ver con el ánimo social, tiene que ver con el ánimo político que tenemos. Y la desconfianza que tenemos hacia la política, el desencanto que es de larga data y no exclusivo de Costa Rica hacia la política por parte de las y los ciudadanos es tal que entonces lo que buscamos es la evidencia que ratifique nuestra percepción de que la política es mala. Entonces vamos a ver el error, vamos a ver el pecado que consideramos que los candidatos o el candidato tienen. Y entonces ya no vamos a seleccionar en función del mejor, sino vamos a seleccionar en función de quién nos genera menos ánimo adversión o quién nos genera menos miedo, que también estuvo presente hace cuatro años, ahí el factor era más miedo. Ahora es un concurso de a cuál de los candidatos le sacamos más pecados, más fallas, más errores, a quién nos genera más desconfianza. Más enojo ahora y más miedo hace cuatro años, de alguna manera. Que ya estaba el malestar, porque si vos te das cuenta, la transición no resuelta del sistema de partidos políticos en Costa Rica, que pasamos del viejo bipartidismo hacia un pluripartidismo crecientemente exacerbado, particularmente en esta elección, de lo que habla es de que la forma en que Costa Rica se sentía representada en los partidos tradicionales ya no va más. De que ya desde hace doce años una parte importante de la población costarricense empezó a buscar alternativas. Pero ya no busca alternativas político-institucionales, o sea, no está demandando partidos institucionalizados, sino que solo demanda opciones que castiguen lo viejo. ¿Cómo fue el PAC en su momento? En su momento, por eso lo digo, el PAC representó eso, ¿verdad? Y no solo en las dos elecciones que ganó, sino en la campaña notable de Don Solís, en donde prácticamente empató la elección, ¿verdad? Ahí sería 2006 con Don Oscar Arias. No, 2006 con Don Oscar Arias. Entonces, te vas dando cuenta que hay una demanda de cambio instalada que no se siente satisfecha, o sea, que no es satisfecha por la política, por los partidos, porque pareciera que nuestros partidos tradicionales han hecho muy poco por reformarse, por transformarse y por demostrarle a la sociedad que su transformación va en serio y que las alternativas que han venido surgiendo han hecho muy poco por institucionalizarse como eso, como una alternativa viable de poder estable en el tiempo. Porque lo que tendríamos que preguntarle a los partidos que surgieron ahora, digamos, a los otros 23 candidatos y candidatas que representan partidos relativamente nuevos o emergentes, ¿verdad? Es, bueno, ¿cuál es su proyecto de partido a 50 años? ¿Lo han pensado? O estamos hablando de aventuras electorales más de corto plazo, estamos hablando de aventuras de grupos específicos que buscan expresarse políticamente a través de las elecciones. Pero la contaminación, agrego el tema, es muy importante que entendamos que no viene de los candidatos nada más. La incentivamos nosotros. Somos parte nosotros de ellos. Somos parte. Y lo hacemos en nuestros chats. Y lo hacemos en nuestras expresiones en las redes sociales. Y lo hacemos en nuestros comentarios en la radio, por ejemplo, o en la televisión. No puedo cometer aquí, sería un pecado decir que la prensa está exenta de eso. Porque hay un rating también del que viven muchos medios de comunicación. Y bueno, hay contenidos que se viralizan, que se multiplican mucho más y que de alguna forma se sienten premiados por las audiencias, independientemente de la calidad, de la altura o de la bajeza que puedan llevar ese contenido. Colombia